Música Y esto es el ritmo de cumbia, pa' que la voz es friecita Échale primo Música Las mujeres todas, me gusta, me gusta, me gusta Las mujeres todas, todo se genera Todo se genera, todo se genera Todo se genera Con alta, con abajo, con gordita, como sea Una abuela y una negra, con ochita, como sea Con alta, con abajo, con gordita, como sea Una abuela y una negra, con ochita, como sea Hey, 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 hey Échale primo, ritmo de cumbia Óyelo Hey, 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 hey Las mujeres todas, me gusta, me gusta, me gusta Las mujeres todas, todas, todas se genera Todo se genera, todo se genera Todo se genera, todo se genera Una alta, una abuela, con gordita, como sea Una abuela y una negra, con ochita, como sea Una alta, una abuela, con gordita, como sea Una abuela y una negra, con gordita, como sea Hay, chiquilla Y arriba, Susana, y me pasen de Miguel Einstein Cantamos ustedes Y arriba, Susana, y me pasen de Miguel Einstein Un abrazo y una abuela, con gordita, como sea Una abuela y una negra, con ochita, como sea Una abuela y una negra, con ochita, como sea Una abuela y una negra, con ochita, como sea Eso, eso, eso Qué bonito, señores Qué bonito el ambiente Y así se bailan las mujeres Eso, bienvenidos y bienvenidas en la feria Y seguimos, seguimos avanzando Por supuesto, al ritmo de cumbia Y puro pasito, miren, eso Oigan, por supuesto, compadre Ya se quedan con las ganas chiquititas A bailar y a gozar Vamos a estar con todos ustedes esta tarde Hasta la noche también, compadre Y seguimos avanzando, compadre Eso, eso Qué bonito, qué bonito Ya gozame, ya gozame Y mame lo mame, bueno Y oigan, qué bonito, qué bonito, rosa Salta, vamos a estar con todos ustedes Invitamos a todas las chiquitas hermosas A bailar y a bailar Y puro pasito, miren, eso Oigan A bailar y a bailar mamacita Y eso, eso Venga, 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 mamacita A bailar A bailar con pasito, miren, ese El ritmo y sabor Echale trigo Ahí estamos, saludos, 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 saludos a la buena ¡A bailar y a bailar y a bailar! ¡Ole, quiere que estén visualizando, compadre! ¡Y puro para adelante, compadre!